Recuerda, OM Récord, siempre será un compañero de rumba Con la misma historia, cuando te veo se me olvida todo No quiero hablar, prefiero hacerme loco, quitándote la ropa poco a poco Aullando como loa, así que no te perdona Si mi cama te añora, cualquiera se enamora Si pasa una noche contigo, y haces lo que haces conmigo Explícame, si estás conmigo y estás con él Así me busco otra yo también, y simplemente la pasamos bien Decídate porque yo sé, que a ti te gusta como lo hago yo A quien engañes no digas que no, por algo siempre acabamos los dos Comiéndonos, baby Qué suerte que tengo mala memoria, solo me acuerdo de la gloria De cuando hacemos el amor Con la misma historia, cuando te veo se me olvida todo No quiero hablar, prefiero hacerme loco, quitándote la ropa poco a poco Aullando como loa, así que no te perdona Si mi cama te añora, cualquiera se enamora Si pasa una noche contigo, y le haces lo que haces conmigo Y a mí tú no me coges más de vender Beba te esperaba, y tú revolcándote en otra cama Sabiendo que con él no sientes nada, nada Yo soy el que te lleva las nubes, el que te sube Ver que con besos te calienta y rápido tú fluyes Yo soy el hombre que te pega la pared El que te quite el estrés, tú tiemblas cuando me ves Es que ya yo sé lo que pasa, por qué te disfrazas Cuéntale ese bobo, cómo te lo hice en la terraza Y le revelo, te puse en los ojos un pañuelo Tenía ropa interior de terciopelo Todavía en mi sabana se encuentra tu cabello Yo sé que tú no superas cuando te muerdo el cuello El king Si él supiera que tú nos divide en el calendario Loba sin dueño no tiene horario Tú te has convertido en un mal necesario Y él dice como en tu cuento Lo que tú le digas como un niño de los tres Y yo disfruto de tu piel Viviéndome el momento Aullando como la Si quien no te perdona Si mi cama te añora O el que se enamora Si paso una noche contigo Y le haces lo que haces conmigo Señorita, son las ligas mayores Me hago el fin de semana Ella ya se arregla el pelo Ella se activa con sus amigas Y con su hermana Vacilando todo el día Siempre prendía hasta la madrugada El cuerpo lo sabe Y para hacer maldades Ella está preparada Se va conmigo y no dice nada Y lo hacemos callao, callao Como siempre te da Hacemos callao, callao Tu cuerpo me tiene enviciado Y lo hacemos callao, callao Como siempre te da Hacemos callao, callao Tu cuerpo me tiene enviciado Calladito la roso Todo silencioso, ella le gusta suave Pero misterioso, tu cuerpo sudando Asombroso, yo la veo bailando Y me pongo rápido y furioso Un 747, una baby si que le mete Ella es la potra, ok yo soy su jinete A mi lo más que me gusta de ti es tu piquete A mi mente le duro para que te respeten Juegarte a la pared Llevarte a lo oscuro Tu sabes como es Esto es perreo del duro Llegarte a la pared Llevarte pa' lo oscuro Tu sabes como es Esto es perreo del duro Y lo hacemos callao, callao Como siempre te da Lo hacemos callao, callao Tu cuerpo me tiene enviciado Hacemos callao, callao, callao Como siempre te da Hacemos callao, callao, callao Tu cuerpo me tiene enviciado Osuna Calladito así nadie se compromete Es que le meta el demo duro que le mete No tiene que darle explicaciones Solas pa' sus misiones Me busca cuando quiere que la apriete Cada vez que yo me le pedo Siente el truco y quiere ver Llevarte y le mete quiera Hasta abajo en la amanecer Salió pa' darle duro Bailar con sal y beber Después prende la calle el negro Dobleo Willander, ya quiero ver Yeah Llegarte a la pared Llevarte a lo oscuro Tu sabes como es Esto es perreo del duro El tema de las babies Llegó el fin de semana Ella se activa con sus amigas Y con su hermana Vacilando todo el día Siempre aprendí hasta la madrugada El cuerpo lo sabe y parece el maldad Y está preparado Oh, oh, oh Se va conmigo y no dice nada Baby La luz, la luz se fue Por fin se dio lo que tanto esperé La luz, la luz se fue Y ahí tomé ventaja y me pegué En lo oscuro Tu espalda Me rogué Tu mirada está pidiendo Que te dé Se entregó Me entregue Y le dije Aterrando que te tengo en la mira, bebé Y él salió de la casa Y es una amenaza Llegó con su corte Mírala como se desplaza Bailando siempre conmigo se pasa Le pido ser travesuras y nunca me rechazas Solo tú y yo Lo voy tú Cuando hay este video intenso No apágame la luz Si te gusta hacerla donde nadie nos ve Este perreo te envuelve Baby, yo lo sé Ok, bebé, bro Tú vienes el don Bailando reggaetón Yo sé que te gusta la diversión Mami, pole Para que empiece el peliculón Dale, pole Que te voy a meter presión Si como bailas Shorty quiero verte desnuda Que hay en tu espalda Que me están matando la duda, bebé Si como bailas Shorty quiero verte desnuda Que hay en tu espalda Que la bebé me entra la calentura Yeah Me pegué En lo oscuro Tu espalda Te robé Tu mirada Está pidiendo Que te dé Te entrego Me entregué Y te diré Que hay en tu espalda Mami, que yo te hablaba Sé que quieres probar Hace rato me estás calentando Te gusta tentar Y conmigo jugar Tú me sigues retando Y bailando tan sensual Cuerpo criminal Que bien tú te ves Te miras de espalda Y quieres que te dé Que te lleves más duro Pero con disimulo Donde nadie nos vea No es normal Que no saltemos del proceso De ir a la cama Y ahorrarnos pa' de verlo Si bailamos Como si tuviéramos sexo Entre tú y yo esta noche Va a ver más que eso Si como bailas Chori quiero verte desnuda Que hay en tu falda Que la bebo inventa la calentura Bebé Si como bailas Chori quiero verte desnuda Que hay en tu falda Que la bebo inventa la calentura Y me pegué En lo oscuro Tu de espalda Me rogué Tu mirada Está pidiendo Que te dé Se entregó Me entregué Y le dije Escucha Para todas las personas Que quieren buscar información Sobre este sonido Muy sencillo Ok Guayadera.com W Yandel Maluma Colonia y Puerto Rico Señores de la Champions League No todos cualifican No tenía mis planes Perder tantas horas de sueño Ni salir por ahí sonriendo Sin saber por qué Y ahora sé que todas mis canciones Cambiaron de dueño Y no niego que es una tortura No volverte a ver Y apareciste de repente En mi vida Y me gasté toda mi suerte En conocerte Nunca pensé que encontraría Una salida Como tú no hay Como tú no hay Y te metiste en mi rutina Cambiaste el orden de mis días Y cerrar Yo no contaba contigo Ni con tu forma de sanar heridas Yo no contaba Decide imaginar Que me iba a enamorar Tú me haces olvidar el pasado Yo no contaba contigo Y se cruzaron Nuestros caminos Ya no me falta nada Tú eres lo que soñaba Nos entendemos con la mirada Yo no contaba contigo Yo no contaba contigo Ni tú contabas conmigo Yo no contaba contigo La culpa fue del destino Quiero ver Y eres la pieza Que le faltaba a mi rompecabezas La melodía que enciende mi fiesta El chin de mi jam Mi parlin' Porque llegaste a mi rompecabezas Porque llegaste y nací guay Guay, guay, guay Pero ahora ya eres Guay, guay, guay Ven y quédate tonight Sin querer nos encontramos Baby, como tú no hay Y apareciste de repente En mi vida Y me gasté toda mi suerte En conocerte Nunca pensé que encontraría Una salida Como tú no hay Y te metiste en mi rutina Cambiaste el orden de mis días Como tú no hay Yo no contaba contigo Ni con tu forma de sanar heridas Yo no contaba Decidió imaginar Que me iba a enamorar Tú no hacías olvidar el pasado Yo no contaba contigo Y se cruzaron nuestros caminos Ya no me falta nada Tú eres lo que soñaba Nos entendemos con la mirada Yo no contaba contigo Ni tú contabas conmigo Yo no contaba contigo La culpa fue del destino Ay, no, no Tú me robaste el corazón No, no, no Porque llegaste y nací guay Guay, guay Pero ahora llores Ay, man, man Ven y quédate tonight Night, night Sin querer nos encontramos Baby, como tú no hay No, no Yo no contaba contigo Ni con tu forma de sanar heridas Quién se va a imaginar Quién se va a imaginar Que me iba a enamorar Tú no hacías olvidar el pasado Ay, yo no contaba contigo Y se cruzaron nuestros caminos Ya no me falta nada Tú eres lo que soñaba Nos entendemos con la mirada Yo no contaba contigo Ni tú contabas conmigo Yo no contaba contigo La culpa fue del destino La culpa fue del destino Y yo no contaba contigo No me vuelvas a decir, bebé Yo no soy tuyo ni de nadie Yo soy solo de mí No me vuelvas a decir, bebé Ya tú lo sabes que yo no estoy ni un poquito pa' ti No me vuelvas a decir, bebé Yo no soy tuyo ni de nadie Yo soy solo de mí Y no me vuelvas a decir, bebé Ya tú lo sabes que yo no estoy ni un poquito pa' ti Yeah, yeah Lo nuestro ya se murió Lo siento si te dolió No fui yo quien decidió Fuiste tú que lo odió Que pa' te cancelo de nosotros No me rompiste el corazón Ya yo lo tenía roto Por eso ni te amo ni te odio Alzando botellas en tu velorio Esta noche me amanezco Que me quisiste, te lo agradezco Ey, pero no te pertenezco Hoy voy pa'l agua pa' ver que pesco Baby, tú eres un atraso Con lo que tú quieras en Facebook Que yo no te voy a hacer caso El chapa ya no me echa el brazo Y no me vuelvas a decir, bebé Yo no soy tuyo ni de nadie Yo soy solo de mí Y no me vuelvas a decir, bebé Ya tú lo sabes que yo no estoy ni un poquito pa' ti No me vuelvas a decir, bebé Yo no soy tuyo ni de nadie Yo soy solo de mí No me vuelvas a decir, bebé Ya tú lo sabes que yo no estoy ni un poquito pa' ti Yeah A ti nadie te llamó, arranca pa'l carajo Hoy es noche travesura, hoy es pata abajo Quieres vacilar, te tengo un atajo Son de recetario que un pana me trajo Yeah, yeah Yo nunca la dejo caer Ey Dale en rola pa' aprender Bebé, de qué cojones se fue ayer Uh Sorry, te tocó perder Ey Me vio con otro y se mordió Dime, mami, qué te dio Me cago en la madre que te parió Contigo yo no vuelvo ni pa' Dios Yo lo que quiero es perreo Yo no como miel, dime, no pa'l bellaqueo En bajita no me veo La madre del que me jode el jangueo Ey Si sabées, yo no tuyo Lo que me jode el jangueo Si sabées takas 3 ろ